No sé cuánto tiempo más Vamos a durar así Cada vez que lo pienso Le acuerdo más de ti Caminas por las calles Crees que todo está por ti Pero te equivocas Es el mundo el que es así Pero te equivocas Es el mundo el que es así Y es que te equivocas No me lo quería decir Cada vez que lo pienso Te doy la razón a ti Y por más que me pese Lo importante es ser así Creo que el tiempo pasa Y tú no sabes salir Cuando quieras te pienso Te pienso llevar allí Donde los que dominan Son los esclavos de aquí Donde los que dominan Son los esclavos de aquí De aquí, aquí, aquí De aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Y por más que camino al destino se aleja de mí Y es que siempre tropiezo en esta piedra y la de allí Siempre vas por delante, parece que te ríes de mí Pero siempre te alcanzo, estés aquí o estés allí Pero siempre te alcanzo, estés aquí o estés allí Y es que te equivocas, no te lo quería decir Cada vez que lo pienso te doy la razón a ti Y por más que me pese lo importante es ser así Creo que el tiempo pasa y tú no sabes salir Cuando quieras te pienso, te pienso llevar allí Donde los que dominan son los esclavos de aquí Donde los que dominan son los esclavos de aquí Aquí, aquí, aquí De aquí, aquí, aquí De aquí, aquí, aquí De aquí ¡Gracias!